La Municipalidad de Patagones informa Avanza la obra de red cloacal para las 53 viviendas Se continúa la obra de red cloacal de las 53 viviendas de Carmen de Patagones Los trabajos se llevan adelante con financiamiento municipal El objetivo es dotar de infraestructura las viviendas y que se puedan habitar con todos los servicios habilitados Se acreditaron los fondos del programa Más Vida La Secretaría de Desarrollo Social informa a los beneficiarios que se encuentran acreditados los fondos del programa Más Vida Los mismos corresponden al mes de febrero del corriente año El Intendente Zara visitó el Jardín 904 y entregó un aporte económico El Intendente Municipal Ingeniero José Luis Zara visitó en la mañana de ayer el Jardín de Infantes número 904 acompañado por el Presidente del Consejo Escolar, Pablo Vicalup y allí fueron recibidos por la Directora de la Institución, Leticia Fernández y la Presidente de la Asociación Cooperadora El Jefe Comunal concretó la entrega de un aporte económico que será destinado a trabajos de pintura en el exterior frente del edificio en el marco de las celebraciones que se realizarán por el 50 aniversario el próximo 12 de abril Gestión José Luis Zara Intendente